¡Oh! 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 Ozuna levante y no me encuentro con mensaje ni llamada Con un te quiero, una sonrisa, una mirada Abro los ojos y solamente está tu almohada ¡Oh! 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 Tú te fuiste y no sé qué me pasa ¡Oh! ¡Oh! Siento que falta algo en la casa ¡Oh! 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 Te fuiste y no sé qué me pasa ¡Oh! ¡Oh! Me hace falta la pelión en casa Quiero que sepas que como el calor duyo ninguno Cuando estábamos en el momento oportuno Me llevabas a la cama el desayuno Y por la noche cogíamos un viaje De momento De momento mis sueños se empañan Tus padres se sañan Ya los gatitos y los perros te extrañan Sigo con las coronas y los filis Aborrecido Ya no tengo con quien ir a chile Porque desde que te fuiste No duermo despierto como un búho Solito porque rompiste el dúo Y ahora ya no veo la luna ni el sol No siento frío ni calor Soy como un carro que quiere emprender Y no tiene el motor Oh! 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 Tú te fuiste y no sé qué me pasa Oh! Oh! Siento que falta algo en la casa Oh! 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 Tú te fuiste y no sé qué me pasa Oh! 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 Baby no puedo entender que lo nuestro termine Tampoco pretender que sea yo el que cocine No podré soportar que con otro camine Agárrate la mano en el cine Sé que no soy el único Te sobran pretendientes Ruegala a Dios que si tú vuelves yo no me lamente Espero que no falle en el momento que lo intente Cuando te hagas lo mismo ya verás como se siente Hey! Ya todo se acabó Te aseguro que si ahora me ves te gusto más que antes Ahora estoy adelante Ahora soy cantante Estoy entre las farándulas Aunque llevo un año apenas No consigo na' como mi nena Todas me tiran al DM Aunque en la lista tengo más de 100 Sigo escribiéndote cartas para que te las envíen Pero no respondes nada No sé si es que estás casada O es que te las mandan A una dirección equivocada de maldad Sé que eres una mujer con calidad Pero me estés contiendo algo Dime con sinceridad El corazón nadie lo manda Dime si con alguien anda Pa' yo no seguir matándome Y mejor soltarte en banda Me levanté Y no me encuentro con mensajes ni llamadas Con usted quiero una sonrisa, una mirada Abro los ojos y solamente está tu almohada Si tú no estás no se siente nada Oh, 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 oh Tú te fuiste y no sé qué me pasa Oh, 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 oh Siento que falta algo en la casa Oh, 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 oh Tú te fuiste y no sé qué me pasa Oh, 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 oh Me hace falta la película Tú te fuiste y no sé qué me pasa Perdona por el tiempo Tú te fuiste y no sé qué me pasa Corte y no sé qué me Tú meете un problema Dime con sinceridad Sí